Perímetros y áreas. Comenzamos un poco en la clase pasada con este tema, pero voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Primero las definiciones. El perímetro es la suma de los lados de un polígono y la superficie o área es lo que está dentro de ese perímetro, lo que está dentro de ese contorno. Primero, una buena manera de pensar en todo esto es, déjenme trazar una figura aquí, y otra acá. Una buena manera de pensar en estos dos conceptos es que el perímetro es el contorno y el área es lo que está dentro de una figura. Todo esto es el área. Área. Perímetro. Y pues sí, de, de, pues sí, muchas veces, esa es la diferencia que, que pues sí son cosas diferentes, que no, el perímetro es el contorno de la figura y la superficie o el área es todo lo que está dentro de la figura, todo lo que, lo que abarca la figura, todo el espacio que abarca en un plano. Bueno. Ahora vamos a ver, empezar a ver como las fórmulas que se ocupan para, para sacar los perímetros y áreas de diferentes figuras. Bueno, de, de, realmente la, el perímetro es lo más fácil porque siempre es de sumar todos los lados, es decir, este lado más este lado más este lado, es igual al perímetro de, del, del triángulo. De igual manera, pues se suman, solo que pues también, debido a las propiedades de los lados de cada figura, pues, pues el perímetro obtiene, se puede obtener de diferentes, con diferentes fórmulas. Pero sí, esa es la idea básica de sumar todas, las medias de todos los lados de la figura. Y bueno, de, aquí tenemos, todos, el perímetro y el área de los triángulos equilátero, isoceles y escaleno. No, acuérdense que el triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales, el triángulo isoceles es el que tiene dos lados iguales, y el triángulo escaleno es el que, el que, que tiene todos los lados diferentes, el que no tiene ninguna similidad entre sus lados. Y bueno, de, tenemos que el perímetro en el triángulo equilátero es tres veces un lado. ¿Por qué? Porque los tres lados son iguales. Luego, en el triángulo isoceles, es dos veces el lado igual, porque recuerden que tiene dos lados iguales, más el otro lado que queda. Y en el escaleno, como no hay similidad alguna entre los lados, como ya mencioné, pues, simplemente se suma todo. Y terminamos, pues, con, con estas fórmulas, para los perímetros de los, de cada tipo de triángulo. Y bueno, ahora pasamos a las áreas de los, de estos mismos triángulos. Tenemos, sí, las áreas para todos los triángulos es igual, es base por altura sobre dos. Y eso sí no cambia, porque, pues, sí, con todos los triángulos se pueden hacer cuadriláteros, que, que ahorita vamos a ver que la fórmula para sacar el área de un cuadrado es esto, de, a ver, déjenme, escribo bien. La fórmula del área de un cuadrado es lado por lado. Es decir, este lado acá, por este lado acá, se multiplican para sacar el área de ese cuadrado. Y lo que pasa aquí es que con todos los triángulos se pueden hacer cuadriláteros. Que, pues, sí, de la misma manera que, que el área de un cuadrado es lado por lado, el área de cualquier otro cuadrilátero, pues, va a ser el lado, pues, el, un lado por, por su otro lado. Y, pues, ya con eso sacamos que, pues, podemos formar un cuadrilátero con dos triángulos. Porque, miren, si juntamos dos triángulos ahí, se forma este paralelogramo. Que, pues, ya es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados y, pues, cumple con la, con la fórmula de acá. De igual manera, los triángulos equiláteros escalenos tienen la misma propiedad, por lo que las áreas siempre van a ser iguales. Siempre van a tener la misma fórmula, las áreas de los triángulos, que es base por altura sobre dos. Base porque, pues, es la base de, pues, este supuesto cuadrilátero. Cuadrilátero, la altura, porque es el otro lado de, de este cuadrilátero que mencioné, que se forma si juntamos dos triángulos iguales. Y sobre dos, porque nomás tenemos como la mitad del cuadrilátero, que es un triángulo. Porque no tenemos este cuadrilátero rojo, no tenemos ese paralelogramo rojo, tenemos la mitad de ese. Así que, por, por eso está este sobre dos. Voy a seguir explicando y ahorita pregunto, y ahorita me dicen sus dudas, o váyanmelas escribiendo por el chat. Aquí, y continuamos con las, con los perímetros de áreas de los cuadriláteros. Como, como la definición de un cuadrado es un cuadrilátero, es decir, una figura con cuatro lados que tiene sus cuatro lados iguales. Entonces, pues, el perímetro, obviamente, va a ser cuatro A, porque podemos multiplicarlo más por cuatro en un lado, porque todos los lados son iguales. Y aquí está lo que les mencioné, de el perímetro, el área de un cuadrado es, es el, el lado al cuadrado, o es decir, un lado. Por el mismo lado, porque ambos son iguales. Y aquí, esto es, es lo que llamamos de los números al cuadrado, los números elevados al cuadrado. Que son números multiplicados por sí mismo, este número multiplicado por sí mismo. Eso significa cuando ven algo elevado al cuadrado. Y, pues, con los, con el rectángulo y el paralelogramo iguales, es bien fácil. Bueno, aquí va una propiedad de las sumas, porque, miren, ¿se acuerdan que, que pues, el perímetro es sumar todos los lados? Pero tenemos dos lados iguales, opuestos. Este es igual a este, y este abajo es igual a este arriba. Por lo que el perímetro va a ser, dos veces es el, el, el lado corto, más dos veces el lado, el lado largo. Lo cual nos da esta fórmula que me iban a decir, no, eso no es lo que acabas de decir. Pero sí, es de, cuando tenemos así, un número multiplicando a cosas dentro de un paréntesis. Lo que va a pasar es que se va a multiplicar por cada cosa dentro de un paréntesis. Entonces, aquí realmente esta fórmula es 2A más 2B. Que, pues, es este lado dos veces y este lado dos veces. Y el área igualmente es este lado por este lado. Y el paralelogramo es igual, porque se checan, si cortamos este triangulito acá, este triangulito acá, nos va, y lo ponemos acá. Lo que nos va a salir es un rectángulo. Este rectángulo. Así que por eso son las mismas fórmulas que acá. Y por eso, el perímetro y el área del paralelogramo se saca como si fuera un rectángulo. Porque realmente es un rectángulo, no más que cortado de una manera especial. Y, por eso, el área del paralelogramo se saca como si fuera un rectángulo. Y no tenía problema. Bueno, y pues con eso ya tenemos. Nada. De cómo se sacan los perímetros y las áreas de los cuadriláteros. Que, pues, sí, en resumen es lo mismo que ya me han mencionado. De, del perímetro es básicamente todos los lados sumados. El área es lado por lado. En los cuadrados sí es el lado corto por el lado largo. O sea, los lados diferentes se multiplican en los rectángulos y paralelogramos para sacar el área. Así que, bueno, ya vamos a pasar ahora a figuras más complejas. Los rombos y los trapecios también son cuadriláteros. Pero la diferencia con los de acá es que no son paralelogramos, es decir, no tienen lados paralelos. Y como no son paralelogramos, pues, se usan fórmulas ahora sí más diferentes. Bueno, el perímetro sigue siendo la misma idea. Se suman todos los lados. Que en el rombo van a ser iguales. Así que 4A. El perímetro va a ser 4A. Y en el trapecio, bueno, en este trapecio sí son iguales. Pero hay trapecios donde van a ser diferentes las medidas de los lados. Así que es la misma idea, eso suma todo. Y ahora, ahora sí ya medidas de área más complejas. Entonces, el área de un rombo es la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Lo que está pasando aquí es que tenemos estos dos. La diagonal mayor. Déjenme lo subrayo para que quede más claro. La diagonal mayor es la línea larga que va por el centro y por el medio de la figura. Que la corta en dos de manera vertical o horizontal. Mientras que la diagonal menor es la otra línea que corta en dos al rombo. Por lo que un rombo básicamente lo podemos cortar en cuatro triángulos. Así que tenemos básicamente lo mismo. Como estamos tomando en cuenta toda la diagonal. Toda la diagonal menor y toda la diagonal mayor. Entonces, lo que está pasando aquí es que estamos sacando el área de todo el rectángulo con estos dos. Pero como son triángulos y ya dijimos que los triángulos son la mitad de cuadriláteros. Pues entonces lo partimos en dos. Porque no estamos tomando en cuenta estas partes. Y bueno, luego tenemos el área del trapecio. Que esta sí, ya no voy a explicar de dónde sale la fórmula porque ya es más complejo. Ya requiere mucho más razonamiento. Y ya razonamientos muy largos de saber de dónde sale la fórmula del área del trapecio. Pero bueno, es esta de. Que es la base mayor. Que en este caso la representamos como A. Más la base menor. Que es la B. En este caso, que es la base de arriba. Y entonces vamos a multiplicarlo por la altura. Que, bueno, ya lo habíamos visto el otro día en triángulos. Pero la altura es como una línea perpendicular desde la base. Desde que va hacia un vértice opuesto. Es decir, la línea que va perpendicular desde aquí hasta acá. Esa es la altura. Y todo esto sobre dos. No se creen, si todavía está bastante fácil el área del trapecio. Que bueno, lo que estamos haciendo aquí es de que estamos sumando las dos bases. Que pues sí, como dice la fórmula, estamos sumando las dos bases. Es que, pues sí, aquí tenemos A. A ver. Acá abajo donde hay espacio. Aquí tenemos A. Aquí tenemos A. Y acá tenemos B. Y acá tenemos la altura. Que pues sí, es un rectángulo. Que si se fijan aquí, ya lo tienen más o menos marcado en el dibujo, en el diagrama. Pero si cortamos este triangulito aquí y lo ponemos del otro lado. Igual, se forma un rectángulo. Y lo que pasa aquí es que estamos sacando el área del doble de ese rectángulo. Y por eso está aquí este 2. Porque necesitamos este triángulo. Digo, este rectángulo. La mitad de ese rectángulo para sacar el área real del trapecio. Bueno, voy a... Bueno, un segundo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Les están entendiendo el tema de más o menos de dónde salen las... Las fórmulas del área, de los cuadriláteros, de los triángulos? ¿Están entendiendo cómo se aplican? ¿Qué partes se van a usar para eso? ¿Ninguna duda? Bueno, pues... Pues como aquí... Si está más complicada la fórmula, porque pues sí implica una suma, una multiplicación y luego otra división. Pero ahí ya es como más cuestión de práctica que pues... Ahorita voy a mostrar unos problemas y también en la clase de geometría práctica en unas semanas también les van a poner problemas de esto. Ahora vamos a ver el área de los polígonos regulares. Este es el... Acuérdense que los polígonos son las figuras de más de tres lados. O sea, estos también aplican en cuadriláteros. Bueno, en triángulos, ¿no? Por una línea que... No, creo que en triángulos sí se aplican. Sí, aplican desde triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, septágonos, octágonos... Todas las figuras. Todas las figuras planas. Todas ellas se puede sacar su volumen y su... Digo, su perímetro y su área usando estas fórmulas. Y aquí vamos a conocer una línea nueva. Se llama apotema. Que es la línea que va desde el centro de la figura... Derecho hasta el punto medio de uno de sus lados. No sé si usted ha estado en la clase pasada que hablamos de círculos, pero... En el círculo estaba una parte llamada que era el radio, que era la línea que va desde el centro del círculo hasta la circunferencia. Pues es lo mismo acá. No más que son otras figuras, no es la circunferencia. Pero sí, no va al vértice. O sea, si tienen una línea así, no es el apotema. Con eso no pueden sacar el volumen. Y pues ahora vamos a ver, conociendo esta línea nueva, el apotema. Ahora ya podemos ver cómo se saca el perímetro. Bueno, es importante para el área, el apotema. Pero bueno, el perímetro, igual, fácil. Es n veces un lado, que pues sí, es básicamente lo mismo, es sumar todos los lados. Pero n aquí, cuando vean n, generalmente significa de un número que puedes reemplazar. Que en este contexto significa el número de lados. Entonces, la fórmula del perímetro, se puede leer como el número de lados de tu figura, de tu polígono, por la medida de estos lados. ¿Por qué? Porque supongamos que B vale 1. Entonces, el perímetro de este hexágono va a ser 6 por 1. Y si tuviera 7 lados de esta figura, sería 7 por 1 y así sucesivamente. Y ahora vamos a sacar el área. Que el área es... Que si está realmente más complicada de explicar, si ocupa mucho más tiempo explicarla. Que es esta, que es el perímetro de la figura por el apotema entre 2. Bueno, voy a darles 30 segundos para que terminen de procesar la fórmula, de verla, de todo esto de apuntar. Gracias. Bueno, voy a proseguir. Bueno, recuerden que si... Que si no terminan de anotar ahorita, si por alguna razón de no terminan de anotar, si pues se distrajeron un poco o algo, pueden checar lo que les faltó anotar en la presentación, que subo a Classroom para que la vean. Ahora vamos a ver el área y el perímetro de los círculos. Que bueno, del perímetro es el radio, dos veces el radio, por pi, que es 3.1416, que este es pi. Entonces voy a hacer dos veces esto, es decir, la línea entera que cruza todo el círculo. Es decir, esa línea por pi, para sacar el perímetro del círculo. No sé si ya lo sabían, pero pi es como casi infinito, de que hay números infinitos después del punto decimal en pi. Pero para aproximación y, pues, para fines prácticos se usa 3.1416. Y bueno, luego pasamos al área. Que es pi por radio al cuadrado, O es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado. Aunque sí, generalmente se usa esta porque es más fácil de recordar y de aplicar. Porque aquí en la que usa el radio, digo, el diámetro, O, pues, estás elevando al cuadrado un número más grande. Entonces, por eso no, es más conveniente usar la del radio al cuadrado, Porque te sale un número más pequeño. Y no tienes que luego multiplicarlo por la fracción. Y simplificar con el 4. Así que yo recomendaría usar esta acá. Que, pues, sí, está interesante el área del círculo. ¿Por qué? Porque es una fórmula, esa sí es muy, muy, muy compleja. ¿Cómo se llega a la idea de por qué sale esta fórmula para sacar el área de un círculo? Porque sí, antes de los 1800, no existía esa fórmula. La gente no tenía una muy buena manera para sacar el área de los círculos. ¿Ustedes cómo se imaginan que sacaban el área de los círculos antes de eso? Y cuando alguien tenía que sacar el área de un círculo, ¿cómo se imaginaban que sacaban el área del círculo sin usar esa fórmula? ¿Cómo se imaginaban que sacaban el área de los círculos antes de eso se imaginaban que sacaban el área de los círculos antes de eso? Medirlo desde el centro. Bueno, sí, algo, parte de eso, pero también de qué más se imaginan que hacían. Bueno, lo que hacían, está bien interesante esto. No, igual y lo ven después de, como a finales de los años de secundaria o de preparatoria, dependiendo de dónde vivan. Bueno, lo que hacían era sacarla usando polígonos. Y bueno, déjenme, hago un nuevo compartir para que vean esto. ¿Si ven aquí mi internet? Ok, bueno, a ver. De... De... Este es un polígono de 30 lados. Ok. De... A ver, déjenme, busco uno que sí tenga un fondo blanco para poder usarlo. Bueno, pues, aquí. De... Si trazamos un círculo alrededor de este polígono... Es decir, como de... Más o menos así, van a ver que pues es casi igual a la... Al círculo. Y si nos regresamos a un polígono de 20 lados... Bueno, de 15 que... Bueno, de 12 que siguen... Que siguen siendo muy parecidos a los círculos... De... Si trazamos un círculo alrededor de este polígono... Más o menos así. Van a ver que quedan como... Como partecitas, chiquitas, blancas. De... Es decir, partes, diferencias entre la figura y el círculo. Y lo que se hacían ahí era usar polígonos de muchísimos lados... Porque cuando... Porque se dieron cuenta que conforme más lados tiene un polígono... Más se va a aparecer un círculo. Menos diferencia va a haber entre... Un polígono de no ser de 50 lados... Y un círculo. Y pues por lo tanto así se acaban aproximaciones... Que eran prácticamente exactas de... Del área de un círculo. Antes de que existiera... La fórmula que acabamos de conocer. Es decir, esta de aquí. ¿Qué les parece ese dato? De cómo se acaban... Del área de un círculo... Antes de la fórmula del área del círculo. ¿Qué les parece ese dato? Y pues sí, ahora ya no tenemos que hacer esas... Esos malabares con números, con formas... Porque ya tenemos esta fórmula. Qué bueno. Bueno, voy a cerrar la llamada. Sí, de... No... ¿Quién sabe qué podría... ¿Qué sería de... Depositada la tecnología? Sí, no tuvimos fórmulas como estas. Que simplifican todo. Bueno, de... No, no existe el planeta sin esa fórmula. Bueno, de... Voy a cerrar la llamada. Y se... Y se vuelven a... A meter, por favor, para continuar con la clase. Quedan 20 minutos. Y ahí están entrando también. Sí. ¿Están con la semana de evaluaciones en Perú, verdad? ¿O ya terminó eso? Ah, bueno, perdón. Bueno, pues, no se ve Camila, pero bueno, vamos a continuar igual y ahorita se metió. Ahora vamos a ver el perímetro del sector circular y del segmento circular. De, igual no sé si recuerdan, pero un sector circular es como una parte de la circunferencia que parte desde el centro y va en cierto ángulo hacia la circunferencia. Y pues sí, es como una parte del círculo. Ah, listo, ya va entrando Camila. Esperemos. Bueno, como les decía, un sector circular. Este es el sector circular. De, cuando se abre un ángulo, un ángulo central, es decir, un ángulo desde el centro del círculo hacia la circunferencia. Entonces, se parte cierta porción del círculo y pues eso es lo que le vamos a sacar a área y perímetro con estas fórmulas. Mientras que el segmento circular es una parte del círculo cortada por una cuerda. Que si se acuerdan, una cuerda era una línea que toca dos partes de la circunferencia, dos puntos de la circunferencia, cortándolos de esta manera. Y bueno, con el sector circular primero. De igual, vamos a sumar la medida del arco acá arriba con la medida de los dos radios que forman el ángulo. Y pues sí, aquí el ángulo no nos importa porque solamente estamos haciendo el contorno. Y como el contorno van a ser de, pues primero está el radio, un radio acá y un radio acá o acá o acá, que van a formar el ángulo. Pues ahora mismo no nos importa, solo nos importa de, pues, los dos radios. Que se van a multiplicar y que van a ser multiplicados. A ver, un segundo. Como les decía, bueno, no se van a multiplicar aquí. Se van a sumar los dos radios más la medida del arco, del arco que forman. Y para el área de lo mismo va a ser la fórmula del círculo que aquí está. De, por el ángulo, todo entre 360. ¿Por qué? Porque esta fórmula, esta parte de la fórmula de acá, va a dictar como qué parte del círculo vamos a tomar. Por ejemplo, la mitad del círculo es, es decir, un sector circular de 180 grados, pues nos va a salir esa parte azul, 180 grados sobre 360. Es decir, la mitad, la mitad, que ya se ha simplificado, un medio. Así que esa parte azul de la fórmula nos va a dictar qué parte del círculo vamos a tomar. Y la parte roja, pues nos va a indicar cuánto va, cuál va a ser el área total del círculo. Y pues igualmente de, de, tenemos otra fórmula que es el arco que tienden la, los radios, un radio, entre dos. Que pues, también sirve, pero pues es más intuitiva la de acá. Así que bueno, acá tenemos una muy relacionada. El perímetro, el sector circular, es de, el arco que tiende, más, más la cuerda que lo forma. Así sencillo, ¿verdad? Y bueno, luego vamos a tener que en el área, es la, la fórmula del sector circular, menos esta fórmula de aquí. Y me preguntarán, oye profesor, ¿pero qué es esa fórmula de la derecha? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué, qué es eso? Que si nos fijamos un poco, es la fórmula del triángulo, pero disfrazada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la altura, que es esta línea. Digo, pues sí, esta línea que va desde, que es perpendicular a, a la base, y que va al vértice, que ya también lo dije, lo acabo de decir. Esta línea acá arriba es la base. Entonces es base por altura sobre 2, es decir, la fórmula del triángulo. Que lo que está pasando aquí, con, es esto de, que estamos razonando aquí, que, que pues bueno, este es el sector circular. Y vamos a restarle el área de este triángulo de acá. Y si le restamos lo rojo, lo negro a lo rojo, pues ya nos va a quedar esto de acá arriba. El sector circular. Ahí lo tenemos. Hasta aquí todo bien. ¿Qué? 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 Si van entendiendo todo hasta aquí. creo que ya lo que sigue son unos problemas si son problemas si todo bien hasta aquí o no está bien está bien tienes permiso claro que tengas un buen día pero las demás personas si entendieron bien la clase hasta ahorita ok pues pues vamos a los problemas entonces unos fáciles aquí tenemos la medida vamos a sacar el perímetro y el área que pues si ya lo habíamos mencionado un solo lado mide 8 metros ok y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados por lo tanto el perímetro es 8 metros por 5 por lo tanto el perímetro es igual a 40 metros y ahí está nuestro resultado del perímetro y ahora pues vamos a aplicar la fórmula del área para sacar el área que si se acuerdan de la fórmula del área era perímetro por apotema que se representa generalmente con c entre 2 lo cual aquí nos sale que el área es igual a 40 por 5.5 que pues si es importante de poner metros todo esto entre 2 que bueno voy a realizar la operación acá un segundo que nos sale 220 de esa operación 220 220 metros cuadrados sobre 2 que si no no se confundan aquí no hay forma fácil de poner exponentes pero eso es un cuadrado es decir que que es esto metros cuadrados no es m multiplicando c por 2 y bueno ya con eso tenemos que el área es igual a 110 metros cuadrados que es importante poner metros cuadrados porque bueno esto tiene que ver con unidades de ahora mismo no lo están utilizando mucho lo de las unidades pero por ejemplo para hacer problemas de física química y demás o ya en la carrera también si es útil es necesario llevar las unidades que pues se puede reducir así de las unidades de los metros de centímetros pulgadas pulgadas y demás a la 1 es plan cuadrado es el área y cúbico es el volumen y pues así se usan las unidades por eso para esto se usa el perímetro esto para el área y esto el volumen que lo vamos a ver pronto ya anotaron ya anotaron esto bueno voy a darles un minuto para que se lo terminen anotar bueno 30 segundos gracias gracias Bueno, voy a continuar. Ahora vamos a sacar el perímetro y el área de un triángulo. El perímetro ya saben de sumar todo nomás. Fácil, 8.25 metros más 2.3 metros. No, perdón, esa es la altura, no es un lado. Sumar todo, pero sumar todos los lados. Más 24.72 metros. Más 24.72 metros. Que nos da 65.47 metros. Y ese es el resultado del perímetro. Ahora el área que igual está sencillo. El área que es la base. Por la altura. Todo eso sobre 2. Lo cual nos da. 37.375 metros cuadrados. Y ya así sencillo, ya tenemos el resultado del perímetro y el resultado del área. Y pues sí, aquí realmente el tema es saber interpretar los datos y saber aplicar las fórmulas. Porque si se te olvida poner entre dos, pues entonces ya te va a salir el doble de lo que realmente es el resultado en el área. Así que por eso es importante poner atención en eso, en esos detalles. Bueno, voy a continuar. A un rombo que igual bastante fácil aplicar la fórmula. Que el perímetro es cuatro veces un lado. ¿Por qué? Porque todos los lados de los rombos son iguales. Entonces, cuatro por 2.5 metros. Igual a... 10 metros. Ahora, si recordamos el área de un rombo, es la diagonal menor. Es decir, cuatro en este caso. Que pues sí está instalada diagonal... No, perdón. La diagonal mayor. Que pues sí, en las multiplicaciones no nos afecta en qué orden ponemos la multiplicación. 4 por 3 y 3 por 4 son lo mismo. Pero bueno, la diagonal mayor es 4 y la diagonal menor es 3. Entonces, va a ser 4 por 3. Entonces, va a ser 4 por 3. Entre 2. Entonces, te va a salir... Que es 2 entre 12. El área. Por lo tanto, sí, el área es 6 metros cuadrados. Bueno, ya son las 7. ¿Les gustaría continuar con 2, 3 problemas más? O aquí lo dejamos. Entonces, quiero essén los argumentos. Gracias. 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 ¿Qué opinan? ¿Continuar? Bueno, continuamos. Les voy a dar unos 15 segundos más para que terminen de anotar eso. Bueno, voy a seguir con los otros problemas. Bueno, aquí ya está más complejo, más razonamiento. Dice, se inscriben dos circunferencias con radio R en un rectángulo. Que se inscriben, significa que así que la estamos metiendo dentro del rectángulo. Y nos dicen que determinemos el área de sombreada. Es decir, todo esto de aquí. ¿Qué opinan? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Pero, ¿cómo podemos sacar eso? Pues, ¿cómo podemos sacar esa área sombreada? ¿Cómo se imaginan? Que se puede sacar esa área sombreada. Díganme por el chat cómo se imaginan que se puede resolver este problema. Gracias. 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 O gustan que les diga más o menos cómo es el procedimiento aquí. Gracias. Bueno, les voy a contar cómo se resuelven este tipo de problemas. Y este truco, pues sí, cuando vean un problema de estos de, saca el área de tal cosa, pero es una figura dentro de una figura dentro de otra figura, pues sí pueden hacer este truco de, bueno, podemos sacar el área del rectángulo y restarle el área de las dos, de los dos círculos. ¿Por qué? Porque el área de los dos círculos es lo que falta, los huecos en ese rectángulo. Y pues bueno, pues primero debemos sacar pues las medidas, ¿verdad? Ya podemos sacar las medidas de, ya podemos sacar el área de los dos círculos usando esto, porque si se acuerdan la fórmula del área del círculo es tipo radio al cuadrado. Y el radio ya lo tenemos aquí. Y entonces, pues ya podemos sacar también las medidas del rectángulo. Es decir, aquí tenemos un radio y aquí tenemos un radio. Por lo tanto, la medida de este lado del rectángulo es 2R. De igual manera, aquí tenemos un radio y otro acá. Que si sumamos toda esta línea, nos da 4R. 4R es el radio. Y entonces, es de... Y entonces lo que pasa es que pues empezamos a hacer las operaciones. El área del rectángulo es igual a 2R por 4R. Lo cual nos da 8R cuadrada. Y ahora pues sacamos como la circunferencia de aquí y vale 1. Digo, el radio de aquí vale 1. No hay nada con lo que reemplazarlo. Pues entonces el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y pues entonces el área de dos círculos es 2 pi por radio al cuadrado. Y como lo vamos a restar, aquí lo que ocupamos es transformar eso a pues números más reales. Así que vamos a reemplazar pi por su valor, por su valor numérico. Y aquí nos sale... Y aquí nos sale... 6.28 radio al cuadrado. Por lo tanto, el área sombreada es igual a 8R cuadrado menos 6.28 radio al cuadrado. Por lo tanto, el área sombreada es igual a 1.72 radios al cuadrado. Y ese es nuestro resultado. Que pues sí, lo que se hizo aquí es... Desacamos el área del rectángulo. Y le restamos el área de los dos círculos. Y pues ya con eso obtuvimos el área sombreada. Bueno, pues... Ya es la única persona que queda. Así que... ¿Gustas que siga? Creo que tengo... Tres... Bueno, de... Yo creo que ya para la siguiente clase, ¿no? O quiere seguir oyendo acerca de... De los problemas. De cómo se resuelven estos problemas. De los problemas. ¡Ehhh! Sí que además están creo exterior, el العéor tratado. Pero, ¡Los你們 cosplay mujeres. Una vez la gente ve que el sich nuevo haåga. ¡É怎! S Caral. Os ciul. Los niños se hallan las. ¡S Caral. Pero они sonرضias. Minnesota. El ibana, ¿no? El perder? La encab Bhang. Elasera, deben cumplirse. ¿Este empleo? Los de esos grupos. Nueve grupos Koreindos. Yo también solo le quedan unos minutos a la reunión. Bueno, si sabes qué, lo concluimos aquí y ya la siguiente clase. Bueno, ya se acabó la clase. Más que tengas un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.